Voy a enseñarles lo que significa el rosario. Miren, esto es la única arma protectora que funciona en el mundo. La lapidola, toda la agresión no funciona. Eso no sirve para su mundo. Esto es lo único que vale en el mundo. Esto lo deberían ponerlo más caro, porque esto vale mucho. El rosario sirve para contar a veces, miren. Para contar Santa María, Santa María, Madre de Dios. Ahora le voy a contar un rosario. Todo esto son las moneditas de la Virgen. De la Virgencita. Estas son las moneditas. Y estas también sirven para contar. O con esto se cuentan. Mira, este es Santa María, Madre de Dios, acá. ¿Esto es Rosario? El puntito, mira. Acá el cuadrado es Santa María, Madre de Dios. Y acá es Rua con los otros pecadores. En la hora y en la hora. Amén. Acá es Rua. ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola amiguitos, les voy a enseñar lo que me trajeron los reyes magos del oriente Y este yo Me trajeron un librito De oraciones Miren, ahí hay dos angelitos Ahorita les voy a decir lo mismo Y este es el rosario Y este es mi hermanito y yo Ahora vamos a leer el libro Ahora yo hago Ahora yo hago Ahora yo hago Comí esta llave Y ya Piensa que el rosario es una llave Miren Capítulo 1 Es que este es de rosario Yo, tú, 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 te daste y ahora llamo No me ha dejado leerlo Capítulo 1 No, no, tú a mí No, es que nada más yo Yo lo que hago es cambiarle a la página ¿Y qué le llevaron a Diosito los reyes magos? En inciencio Horra y mirra Sí, eso Ya no Inciencio Oro y mirra ¿Y a ti qué te trajeron? A mí me trajeron este libro Miren Con este es Y ahora lo abren Oraciones ¿Y qué más? ¿A ti qué te trajeron, Oliver? Mira, un rosario Qué bonito Ay, ay, ay Se abrió Y a ver, el tuyo O bebé, miren Trae aquí a alguien Mira 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 Rea Francisco de Asís Qué bonito Mira Desde el oriente Viene de los reyes magos Lo trajeron Pero ese es Francisco de Asís Sello Es que los reyes magos Tienen una fábrica Igual que Casanta Pero en vez Hay alguna fábrica Que tienen Embaracer Rosario Libritos De eso Para cosas Para Dios Y yo En vez de juguetes No, los juguetes no Eso no nos sirve Lo que sirve es esto ¿Esa qué es? Es un rosario Mira Estas son cuentas Voy a contarles nada más Santa María Madre de Dios Rá por los otros pecadores En la hora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Rá por los otros pecadores En la hora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Amén María Ya no eres de gracia El Señor contigo De a mí te eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y ahora Mira Los reyes magos Me trajeron Estos En la hora y en la hora y en la hora Y aquí está mi malito Y yo Y esta Como él Es una pedota Es una pedota Oliver Si me dice Como él Está chiquito Yo se lo voy a leer Capítulo 1 El rosario Estas son cuentas Para contar Santa María Madre de Dios Rúa por los otros pecadores Vamos a contar El significado De la rosca La fruta Esta Seca Que desde aquí Significa Las joyas Mira Como pueden ver Esto me parece Una Un rubí Estos Son dulceras Mira Para que vean Que Que Estas son Significado La La forma De la joya Que Que los reyes magos Le llevaron Al niño Dios Aquí Mira Un poco de la ciudad Y Acá El círculo De la rostra Significa El amor eterno De Dios Y el pan El pan Y el pan Cuando lo lo come Significa La comunión De Dios Por el hombre Y Y el niño Escondido Desde el niño De jometas El niño Escondido En la rostra Significa Que cuando Jesús Cuando José Y María Encontraron Al niño Diosito De Herodes De japonés Con la rostra De japonés De japonés De japonés Andar De japonés A la rostra De japonés Ese pedazo para Luis Ángel, al que le toque el niño Dios, va a preparar los tamales el día de la cartelaria, el 2 de febrero. Ustedes ya saben hacer tamales, así que, mira que pedazote, mano. Mira, mira, eso. Un bebé. Este, oh, ya salió un bebé, enséñalo a la cámara. Un bebé, enséñalo a la cámara. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Corre, grito, grito, entra y se queda Por esa veré, corren tres, dos, y no Quiero a ti tanto correr, dos, zapatos, dos A la mañana y a la mañana y a la mañana Que si volverán a pasar, la gente La mañana y a la mañana La Virgen se da veinando El de cortina y cortina Tus cabellos son de oro El rey de la plaza fina Dos veces en el río Pero vivan como beben, volverán a ser nacido Beben y beben y vuelven a beber Los veces en el río Volverán a ser nacido La Virgen se da veinando El rey de la plaza fina La Virgen se da veinando El rey de la plaza fina